A principios del siglo séptimo, Arabia era un territorio desértico habitado por pastores nómadas y mercaderes. Existían algunas ciudades situadas dentro de la confluencia de las rutas comerciales como era el caso de Yatrib, posteriormente llamada Medina y la Meca. Los hombres que habitaban ese territorio tenían en común la lengua y el culto a la piedra negra en el templo de Kabah situado en esta última ciudad. Creían a su vez en un dios supremo de nombre Alá, al que reconocían como señor de la Kabah y como creador del mundo. El mismo dios quien, según cuenta la historia, confió a Mahoma en sus revelaciones. Se dice que para el año 610 d.C., Mahoma recibe del arcángel Gabriel las revelaciones de Alá, recabadas después por escrito en el libro sagrado de la religión musulmana, el Corán. Posteriormente, el profeta Mahoma comienza a predicar pero sin tanto éxito, pues el número de seguidores no es tan vasto. Lo que sí ganó fueron enemigos poderosos dentro de la ciudad de la Meca. En el año 622, el profeta juntó unas 20 familias musulmanas y realizó la emigración de esta ciudad a Medina, evento conocido como la Ejira. Dicho evento marca la cronología musulmana. En el año 624 d.C. tuvo lugar la batalla de Badr. Dicha batalla es relevante en la historia del Islam debido a que son de los primeros frentes que tendrá Mahoma en contra de la tribu Quraysh de la Meca. Al año siguiente volvieron a enfrentarse en la batalla de Ud cerca de Medina. Para el año 628, Mahoma negocia el tratado de paz entre la Meca y Medina conocido como el tratado de Udavilla. Con ello, Mahoma pasa a ser el hombre más poderoso del territorio y atrae a una multitud de seguidores a su confederación. No obstante, la Meca vio el tratado un año más tarde, por lo que Mahoma se vio obligado a partir a dicha ciudad junto a su ejército. Sin embargo, la ciudad se rinde y es entregada sin necesidad de derramar sangre. Finalmente, en el año 632, muere el profeta y pasa el poder a manos de su yerno Abubakar. Con este evento inicia así el periodo conocido por la historiografía como el califato ortodoxo. El cambio de poder no se efectuaría de manera sencilla, pues el primo y también yerno del profeta Ali Ibn Abi Talib reclamó la sucesión para él. Su gobierno se caracteriza por la consolidación de la comunidad islámica, ya que tuvo que enfrentarse a varias oposiciones, entre ellas la de Alib y la más relevante encabezada por Musa Elma. Durante su califato, se extendió la conquista de territorios como Irak, arrebatándoselo al imperio Sasánida y la expansión hacia Siria. Su muerte tuvo lugar en el año 634 y es cuando el califa Omar toma el poder. Era igual yerno del profeta y su gobierno se distinguió por efectuar las primeras campañas militares victoriosas del Islam. Sucedió una guerra contra el imperio romano que al ganar las batallas obtuvo los territorios de Siria, Palestina, Egipto y Mesopotamia. Murió en el año 644 asesinado en manos de un sirviente capturado en una de las batallas. A continuación toma el poder el califa Uthman, yerno de Mahoma. Durante su gobierno y el del siguiente califa sucedieron una serie de hechos que terminaron por desestabilizar el califato. La rebelión de los Jaguarish, un grupo que manipulaba los textos sagrados para su propio interés, acabaron cercando la ciudad de Medina y mataron al califa porque exigían que tomara el poder Ali para ver si así obtenían más privilegios. Cuando Ali subió al poder en el 656 lo hace por petición del pueblo de Medina, quienes buscaban la venganza por la muerte del anterior califa. Al negarse, el pueblo de Mahuija se vuelve contra el califa Ali y por si fuera poco, al ver los Jaguarish que no obtenían beneficios durante su mandato, también se rebelaron contra el califa. Mahuija primero se enfrentó al ejército de Ali en lo que se conoce como la Batalla de Sifin, en donde el califa es derrotado y además, como consecuencia, se dan las tres divisiones doctrinales del Islam, suníes, chiís y jairís. Por su parte, las Jaguarish prepararon dos atentados, uno contra Ali en Kufa y otro contra Mahuija en Siria. En la ejecución del plan, acabaron por asesinar a Ali cuando estaba en la cita de Kufa, mientras que Mahuija sobrevivió. Mahuija se proclamó como nuevo califa en Damasco, trasladando a partir del año 661 la capital de Medina a la urbe Siria, con ello de inicio el califa de Ameya. Gracias por ver el video. Uno de los primeros cambios que sucedió durante el Calipato Mella fue que se convirtió en lo que podríamos llamar una monarquía hereditaria, al suprimirse el órgano consultivo denotable, Shura, que de forma más simbólica que efectiva habían intervenido en la elección de los primeros califas. También hubo una falta de atención al proselitismo debido a la obtención de tributos, ya que los no musulmanes debían pagar un impuesto personal, del que estaban exentos los musulmanes de raíz arábiga, que variaba según el país y los gobernantes en turno. Al actor como emperadores terrenales, los califas de Damasco destruyeron en gran parte ese sentido de la hermandad entre iguales, que había sido una de las causas de la rápida propagación de la fe islámica, lo que dio lugar a las diversas revueltas características del Califato Mella. Al-Malí es una de las principales figuras de la dinastía omeya, además de construir la cúpula de la roca en Jerusalén, e imponer el árabe como lengua oficial en toda la administración musulmana, firmó una tregua de 10 años con el emperador de Constantinopla y utilizó los servicios de numerosos funcionarios cristiano-bizantinos en cargos civiles. Ellos contribuirían al desarrollo de las artes y a la traducción de obras de filósofos, médicos y sabios del mundo de la lengua griega. También acuñó las primeras monedas islámicas, que llevaban grabada la frase, Dios es único, Dios es eterno. Al-Walib I, su sucesor, continuó con su tarea constructiva, ordenó erigir la gran mezquita de Damasco y reconstruyó la de Medina. Finalmente llegaron los abasíes, que desde la ciudad de Marv, tras una serie de victorias, ocuparon Kufa en Irak, donde Abu al-Abbas se proclamó califa. El vencido Marwab II y último califa del periodo Omeya, tuvo que refugiarse en Egipto, donde terminó siendo asesinado. Una vez en Damasco, Abu al-Abbas reunió a todos los miembros principales de la familia Omeya y los mandó matar.